¿Nos vamos al búquer de masa? Estamos muy conformes. No tenemos... En la provincia de Buenos Aires nosotros no vamos a plantear datos porque nos hemos comprometido a que los datos solo se dan a partir de que estén los datos oficiales. En la provincia de Buenos Aires, la verdad es que junto con Felipe Solá, también hemos hecho una campaña muy clara sobre los ejes, sobre los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que lo que sentimos es que hemos hecho la campaña que teníamos que hacer, tanto en la provincia como a nivel nacional, que hemos mejorado la calidad democrática. Sergio Massa fue al debate, fue en las previas a las PASO a un debate junto con José Manuel de la Sota. Cumplió con todos los requisitos que requiere una campaña, que es plantear propuestas, mostrar equipos, decir cómo lo vamos a hacer. Realmente creemos que hemos hecho una campaña muy, muy buena y estamos esperando, ansiosos, los resultados oficiales. ¿Una elección con normalidad? ¿Cómo la puede definir hasta esta hora? Hasta acá fue con normalidad. Hasta acá lo que hemos visto es que la elección, por lo menos, no hemos tenido noticias de ninguna anormalidad sustantiva. Creemos que se han cerrado todas las mesas naturalmente y lo que viene ahora es esperar. La decisión que se ha tomado, todos los partidos políticos hemos tomado, es esperar los datos oficiales para empezar a hacer comentarios sobre los datos. Lo que queremos nosotros decirles es que realmente este partido político, que tiene solo tres años de existencia, ha sido, creo yo, el que ha marcado la agenda de temas de debate en la campaña y eso, creo, nos ha hecho, no solo nos ha puesto muy bien, sino que hicimos la campaña que tiene que hacer alguien que quiere mejorar la democracia en Argentina. ¿A qué hora va a venir Maza? Es el punto de partida para el Frente Renovador. El Frente Renovador ya ha tenido una elección muy buena en el 2013. Sin dudas vamos a seguir en esta línea. Hemos conformado equipos de trabajo, hemos marcado líneas de trabajo y con eso vamos a seguir. Hoy se discute el narcotráfico en Argentina. Hoy se discute la situación de la escuela secundaria. Hoy se discute la mejora de la calidad democrática. Hoy se discute temáticas como la corrupción. Hoy se discute el nuevo Código Penal, en gran parte porque lo ha puesto el Frente Renovador. Y es esa nuestra tarea y es eso lo que nos hace generar mucha alegría. ¿Con los números que ustedes están manejando, digo, ¿se sienten ya una fuerza opositora fuerte dentro de la Argentina? Somos una fuerza nacional, claramente. Hemos sido una fuerza nacional. Hemos hecho, sin dudas, una elección sustantiva. El número concreto se verá cuando estén los datos oficiales. Pero lo que está claro es que hoy el Frente Renovador, una, es una fuerza nacional. Y no solo es una fuerza nacional que tiene representación en las 24 jurisdicciones, sino que ha planteado los ejes de debate de la agenda. Yo creo que la democracia mejora cuando alguien discute qué cosas hay que debatir para adelante, qué propuestas y con quién lo va a hacer. Es lo que hizo Sergio Massa, sin lugar a dudas. ¿En esta elección le preocupó algo al frente? No, a nosotros no nos preocupó nada. Fuimos siempre con la idea de que si había debate íbamos a participar y así lo hizo Sergio Massa. Planteamos la idea de mostrar los equipos de gobierno y así lo planteamos claramente. Planteamos la idea de que el tema del narcotráfico ha crecido fuertemente y es el tema más crítico de la Argentina. Y así lo planteamos tanto en la provincia de Buenos Aires como en el nivel nacional. Realmente lo que nos queda ahora es esperar los resultados, poder analizar más fríamente con los resultados qué ha pasado en cada lugar, pero la sensación es el deber cumplido. Hemos hecho la campaña que tenemos que hacer. Si la democracia en la Argentina mejora es porque los partidos políticos plantean propuestas y equipos, eso es lo que ha hecho el Frente Renovador. ¿A qué hora va a venir Massa? Seguramente en un tiempo va a estar Massa cuando tengamos más claridad sobre cómo van a ir avanzando los resultados.